Se viene un encuentro importante en Villanueva, ¿no? Así es. El 10 y 11 de junio tendrá lugar en la ciudad de Villanueva, precisamente en el Salón de Eventos Monet, un evento de carácter nacional organizado por la Escuela Millasato. Hay un equipo de instructores de la provincia de Córdoba que está organizando este evento. Nosotros tres, juntamente con Sergio Londero, que es el instructor del dollo Caminos, que hoy no pudo venir por cuestiones laborales, forman parte de ese grupo y equipo de organización de este evento. A ver, ¿quique? Sí. Ah, bueno, porque tenemos algún ruido en el micrófono, no te escucho, está muy bajito, para que salga todo perfecto. ¿El mío? Es el mío, ahí está, perfecto. Bueno, decía, ¿Villanueva? Sí, sí, en Villanueva, ¿no? Tenemos ayer, justamente, recibimos la noticia de que hay personas integrantes de la Escuela Millasato de Uruguay que también van a estar presentes, es decir, que ya el evento es de carácter internacional. Estamos muy contentos, esperamos una convocatoria de aproximadamente 300 personas en este evento, que tendrá la particularidad, que va a contar con la presencia de el Sensei Masato Si Midasato, que es la máxima autoridad a nivel mundial de nuestra institución. Una institución que ya tiene en Argentina 65 años, prácticamente. Sí. Una institución con mucha tradición. Y bueno, nosotros formamos parte, por suerte y gracias a Dios, de esta institución. Bueno, fuera de cámara me decían que son más de 300 personas las que van a venir aquí a la ciudad, ¿no? Para un fin de semana, no solo es importante desde el punto de vista deportivo, del encuentro, de la camaradería, sino también van a movilizar el turismo, la astronomía. Digo, es súper importante lo que están haciendo. Sí, sí, estamos con el equipo organizativo haciendo gestiones para todo eso, ¿no? Que, como decís, es una movida grande de personas que se van a convocar acá en Villa María y Villa Nueva. La hotelería es uno de los puntos que estamos trabajando. Departamentos de alquiler por día. También contamos con la valiosa colaboración de la Municipalidad de Villa Nueva, que a través de gestiones que ellos nos están realizando con este evento, también nos están facilitando muchas cuestiones de lo que tiene que ver con la infraestructura y la posibilidad de que este evento sea exitoso. Bueno, antes de conocer un poco más sobre la escuela, algunas imágenes, contanos un poco más, Ezequiel, sobre el evento en sí. Sos uno de los organizadores, ¿no? Contanos un poquito más. Bueno, va a haber preexámenes, para danes. Bien. Va a haber capacitaciones. Y, bueno, va a estar, ya esperando muchas personas, va a estar muy lindo. Sí. Y para Villa Nueva, que es la primera vez, yo arranqué hace poquito, no menos de un mes, en Villa Nueva como instructor. Mirá vos. Así que, muy contento que se haga en Villa Nueva. Es la primera vez que se va a hacer y, la verdad, que, bueno, una alegría. Y esto es durante todo el día. Contanos un poquito más. Es sábado y domingo. Arranca el sábado a la tarde. Sí. Y termina el domingo al mediodía. Bien. ¿Y la gente se va a poder acercar a ver o es solamente un encuentro interno de la escuela? ¿Cómo es la organización? El objetivo del evento es brindar capacitaciones y algunas actividades que están enfocadas exclusivamente a los integrantes de la escuela de Villa Sato, a los practicantes de Karate 2. Lo que no impide, por supuesto, que familiares o personas que puedan tener vínculos con la escuela de Villa Sato puedan asistir y presenciar todas estas actividades que están programándose. Martín, este evento, que es un encuentro nacional, se realiza en el año en cuatro zonas del país. Cuatro lugares distintos, sí. Ya tuvimos el encuentro de la zona litoral, el encuentro de la zona Cuyo. Ahora nos toca a nosotros la zona centro, la zona Córdoba. Y el último de los encuentros que va a tener en este año de similares características va a ser en la zona de Buenos Aires, en San Isidro. Así que, bueno... ¿Qué implica el costo de logística, de organizar? Los costos, imagino que se han elevado muchísimo, ¿no? En función de la inflación. No es fácil organizar una vida tan grande. Para nosotros lo vemos como un desafío, ¿no? Hoy nos toca a los instructores de la zona Córdoba y a nosotros tres, junto con Sergio López Obrero, como anfitriones. Y lo estamos tomando como un desafío, como una actividad más dentro de la escuela, que la escuela nos da la posibilidad de, a través del trabajo en equipo, poder generar y brindar lo mejor, ¿no? Para que todo salga bien. Lo vemos como un desafío, ¿no? Claro. Y eso también es muy bueno. Le va a salir bien, le va a salir bien. Porque ustedes son una institución muy seria en la ciudad, la una hace muchos años. La gente los reconoce, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuántos chicos tienen en total en los distintos espacios? ¿De alumnos? Sí, de alumnos. Chico es grande, ¿no? Entre los cuatro doyos de acá de Villa María, y debe haber unos 200 alumnos, posiblemente. Un montón. Sí, sí, sí. Un montón. Danos un poco más de la escuela, ¿ver? Bueno, la escuela Miyazato nace en el año 1959. El fundador, el creador, el sensei Shohei Miyazato, es un señor de origen okinawense. Él comenzó su práctica de karate en esa isla, que queda al sur de Japón, y por cuestiones personales y familiares, en el 59 emigró a la Argentina con toda su familia y se instaló en la ciudad de Córdoba. Esto fue en el 59. Ahí es como un poco la gente de origen okinawense, que lo conoció él y que sabía de su trayectoria con el karate, le empieza a pedir que enseñe a ese grupo reducido. Y después se empiezan a integrar personas que ya no eran japoneses, sino occidentales. Incluso de ahí uno de sus primeros alumnos del sensei Shohei fue el sensei José Caminos, que vos lo conocés. Prácticamente todo Villa María y la región lo conoció, el sensei José Caminos. Que falleció hace algunos años, ¿no? Hace algunos años. Él introdujo el karate hace 50 años. Justamente este año se cumplen 50 años de ese hito para Villa María, de la posibilidad que a través del sensei Shohei Miyazato, el sensei José Caminos introdujera el karate. Y bueno, gracias a eso también, ¿no es cierto?, estamos todos aquí. Es una institución que está vinculada con, por ejemplo, la Universidad Nacional de Villa María, a través de una diplomatura en la enseñanza del karate 2, un proyecto que ya tiene 7 años de vigencia junto a la universidad y que tiene como objeto la formación integral del practicante, ¿sí? Muchas personas piensan que el karate es solamente tirar golpes y patadas, ¿no? Todo lo contrario. Deportes muy nobles, ¿no? Exactamente. Hay algo más profundo y puntualmente la escuela Miyazato tiene como intención, y por esto es de los proyectos con otras instituciones educativas, propiciar la formación integral de la persona. Eso hace que los que tenemos la responsabilidad de difundir el karate 2 tengamos a través de capacitaciones como una diplomatura todas las herramientas para brindarle lo mejor posible a las personas que se acercan a los doyos, ya sea niños, jóvenes o adultos. Bueno, hay mucha gente de todas las edades que nos está mirando en este momento y uno piensa que el karate es una actividad que se comienza desde niño y todo lo contrario, hay gente de grande que se acerca, ¿no? Contanos un poco cómo es esa experiencia, por qué la gente va a karate, por qué comienza en la escuela. Y se dan varias circunstancias. En los doyos registramos, por ejemplo, casos de niños que son enviados por sus padres por cuestiones que tienen que ver con la falta de disciplina, la hiperactividad, o también los niños que son muy tímidos, muy inseguros. Y no hablo solamente de niños, también hablo de personas jóvenes y adultas, ¿no? En el adulto se da mucho también, o en los jóvenes, el hecho de hacer un deporte, lo ven como un deporte. Nosotros particularmente no lo vemos como un deporte. Yo lo veo como un deporte. Puedo decir que no es un deporte. Lo que pasa es que a veces el tema está en que el karate tiene principalmente dos líneas, ¿no? Hay una faz deportiva del karate, que es la que se dedica a la competencia, propiamente dicho, por un premio, un trofeo, ¿no? Y hay una preparación física destinada a lo que es lo deportivo, como atletas. Y lo que hacemos nosotros, que es el karate do, o el karate tradicional, que tiene la misma esencia del karate desde sus orígenes, ¿no? Y apunta no solamente a la cuestión física y tampoco al hecho de poder defenderse o defender a alguien, sino también a mejorar como ser humano, mejorar como persona, controlar a veces algunas cuestiones que tienen que ver con la personalidad, las emociones, ¿no? El carácter en sí, mejorar la cuestión del carácter a través de la paciencia. Y un montón de cuestiones, ¿no? Que van más allá de lo físico y tienen que ver con lo mental y lo espiritual, ¿no? Y bueno, esas son un poco las situaciones. Y como vos decías, hay personas que comienzan la práctica del karate ya de grande. Tenemos un caso, lo comentamos recién fuera de cámara, con un alumno que comenzó a los 40 años de edad y hoy tiene 81 años. Y bueno, este señor practica permanentemente porque le hace bien, le hace bien a la salud. Y bueno, hoy en día es una persona con una graduación muy alta aquí en Villa María y es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? De perseverancia que más allá de la edad sigue sorteando obstáculos y eso es un ejemplo que le da a los más jóvenes, a nosotros, a los niños. Y bueno, de eso se trata también el karate 2. Conocemos a los tres. Ezequiel iba a hablar, Sergio es el que más habla siempre. Y Victoria dijo que no iba a hablar. Por eso no le preguntamos nada, porque es como tímida. Bueno, listo, no le preguntamos nada, pero sí quería estar participando de la nota. Bueno, recordanos cuándo es el evento y cuánta gente va a participar. Bien, el evento es sábado 10 de junio, sábado y domingo, perdón, sábado 10 de junio y 11 de junio, domingo. Y esperamos cerca más o menos de 300 personas, más o menos. En el salón Monette, en Villa María. En Monette. Exactamente. Aprovecho, Martín, para todos los compañeros de la Escuela Miyazato que vean la nota o que vean la nota de todo el país, invitarlos a participar, los vamos a estar esperando con los instructores de la zona de Córdoba. Y bueno, estamos ansiosos porque contaremos con la presencia de nuestro sáenz en Miyazato y viviremos dos jornadas hermosas. Así que acá estamos esperándolos. Las invitaciones están hechas, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muy amas.